Nunca te vi tan adorable como luces hoy, el brillo de la luna sobra. Tienes muchos hombres soñando de tu mano bailar, pues luces con rosa roja buscan tu mirar. Y te mueves en tu traje rojo y tu pelo irradia luz hasta cegar, me hace vibrar, linda mujer. Oh, ven junto a mí, soy para ti, tú para mí. No hay nadie aquí, bésame ya, no lo puedo esperar. Nunca me olvidaré. No hay nadie aquí, bésame ya. Ve mi pensamiento como fue la brisa que hay, cuando sonríes y al mirar no puedo respirar. Me extrañece ver tu porte fino, combinarse con la claridad de tu bondad en la inmensidad. Linda mujer, oh, ven junto a mí, soy para ti. Tú para mí, tú para mí, no hay nadie aquí, bésame ya. No lo puedo esperar. No lo puedo esperar. Nunca olvidaré. Que bellas luces hoy Nunca olvidaré Que bellas luces hoy Linda mujer Linda mujer Linda mujer Mi linda mujer Mi linda mujer Mi linda mujer